Catalina Gómez es uno de los rostros más populares de la televisión colombiana debido a su participación en Día a Día, matutino de caracol que se encuentra en la lista de programas más vistos por los hogares en el país. La mayoría de espectadores destacan su sencillez y talento frente a las cámaras a través de las redes sociales, donde siguen de cerca sus demás proyectos, además de conocer otros detalles acerca de su vida personal relacionada con su esposo Juan Esteban San Pedro, vicepresidente de entretenimiento del canal donde trabaja, así como de sus dos hijos, Emilia de 12 años y Cristóbal, de 6. En pocas palabras es una de las presentadoras más queridas del programa. Pero recientemente la alegría con que comúnmente la vemos en la televisión en el programa de las mañanas, se ha visto nublada por una terrible pérdida que ha tenido en su familia y todos ellos se encuentran emocionalmente muy afectados por una terrible pérdida de uno de sus seres más queridos, y que durante años se dio a conocer y eso ha sido un duro golpe. Por medio de su cuenta de Instagram Catalina Gómez dio a conocer la terrible noticia, con varias imágenes y emotivas palabras. Y escribió lo siguiente. Gracias amigo Canuto. Gracias por tocarnos el corazón, por 7 años de felicidad a tu lado, por enseñarnos el amor incondicional, por tu generosidad, por llenarnos de vida, por cuidarnos y alegrarnos cada día. Te vamos a extrañar tanto. En un escrito por parte del esposo de Catalina, antes del fallecimiento de la mascota escribió. Él es Canuto hace 7 años, cuando llegó a nuestra casa. Lo que en un principio era la llegada de la primera mascota para Emilia y para mí, terminó siendo una verdadera lección de vida. No solo se convirtió en nuestro fiel amigo, sino que todos los días se ha encargado de recordarnos el valor lealtad, de la generosidad, del dar sin esperar nada a cambio. Nunca pensé que me daría tan duro que esté mal. Fuerza muchacho. Y cuando ya falleció escribió. Gracias. ¿Qué más te puedo decir? No estábamos preparados para estar sin ti, pero eres tan grande que jamás te irás. La situación de Catalina Gómez, solo la entiende los que hemos tenido mascotas, los que no han tenido mascotas dirán que esto es ridículo. Una mascota se llega a querer tanto como un ser querido y si llega a nuestro hogar desde pequeños, es una vida entera en la que la tenemos y con la que se comparte muchas alegrías y compañía. Los adultos sufren, pero los pequeños sufren aún más, pues han perdido un compañerito que ha dejado un gran vacío en la casa y que ahora solo estará en los recuerdos. Pero, así como Catalina agradece por su amor y cariño, de seguro la mascota también estuvo muy feliz de tenerlos a ellos como su familia durante su vida, de recibir tanto amor cariño, comida y cuidados de sus seres queridos. Hasta en las fotos se ve que el perro estaba feliz de estar con ellos. Gracias por tu visita, si te gustó dale like, suscríbete y comparte, hasta la próxima.